Joe Biden, nuestra democracia está bajo un ataque sin precedentes. Vicepresidenta garantiza pruebas del PCR para toda la población aquí en la República Dominicana, se refiere a doña Raquel Peña. En otras noticias, vocero del PLD, compra de vacuna AstraZeneca fue una contratación precipitada. En otras noticias, entre el 80 y el 82% de los casos de COVID-19 se registran en seis provincias del país. Esas son las noticias, las principales noticias de la prensa nacional de este día. Vamos a saludar a Yerlyán Lantigua que está con nosotros. Buenos días. Buenos días, buenos días Amado, buenos días a todo el equipo de producción, buenos días a toda la gente que nos está viendo en vivo a través de Telenor Canal 10. Y buenos días a toda la gente que siempre nos sigue. A través de cada una de nuestras redes sociales, Facebook, YouTube y también a través de Instagram. Aquí estamos, en este jueves, siete ya de... Sí, hoy es día del Poder Judicial. Así es. Muy bien, señores. Seguidores de Trump, de Donald Trump en los Estados Unidos, asaltan congresos de Estados Unidos. Una persona muere tras resultar herida de bala. Realmente van cuatro ya, cuatro fallecidos. Una mujer que fue herida de bala este miércoles durante el asalto de manifestante pro Donald Trump al Capitolio de Estados Unidos ha fallecido, según indicaron fuentes principales a varios medios estadounidenses. El Congreso de los Estados Unidos suspendió de emergencia una sesión destinada a certificar la victoria electoral de Joe Biden, luego de que partidos partidarios del presidente saliente, Donald Trump, irrumpieron en el Capitolio tras enfrentarse con la policía, reportó un fotógrafo de la AFP. Durante una sesión excepcional del Congreso, legisladores legales a Donald Trump, esgrimieron las acusaciones de fraude electoral reiteradas contra toda evidencia por el presidente saliente que se niega a admitir su derrota. En tanto que el presidente saliente culpó a su vicepresidente, Mike Pence, del caos en Washington por no haberse arrojado poderes que no le otorgan la constitución para revocar su derrota electoral, mientras sus seguidores asaltaban el Capitolio. Bueno, eso es una situación inédita en los Estados Unidos. Vamos a hablar en un momentito acerca de estos acontecimientos. Mientras tanto, vamos a saludar la presencia de Francis Rodríguez, que está con nosotros en el programa. Buenos días. Buenos días, amados. Buenos días, Yerian. Amables televidentes. Agradecerle a Dios la luz de este día, que nos ayude a desenvolver en él, que nos dé inteligencia para entender estas cosas. Porque la verdad que dejan a uno atónito. Yo soy Francis Rodríguez y agradezco a usted el favor que cada mañana nos permitan entrar a sus hogares. Bien, Yerian, adelante. Bien, miren, para poner a la gente en contexto con relación a lo que estaba pasando ayer, de por qué en el Capitolio, qué es lo que se estaba dando, resulta que las elecciones de Estados Unidos se dan en varias fases. La primera, ya de manera directa, cuando se elige a los representantes que van a votar por el presidente, a los electores, los 538 electores, que eso se dio, básicamente siempre se da, el segundo martes, seguido del primer lunes de noviembre en Estados Unidos, cada cuatro años. Luego entonces le sigue el primer miércoles, seguido del que sigue al segundo lunes de diciembre, entonces se da el voto real, que es cuando los electores que fueron elegidos en noviembre, entonces votan por el presidente. Y así se confirmó en las elecciones populares, ganó Joe Biden, y entonces en la elección del colegio electoral se confirmó la victoria de Joe Biden. Ahora, ¿qué pasa? Dentro de la Constitución de Estados Unidos, esto es una regla, el Congreso, que se reúne aquí en el Capitolio, es el equivalente de la República Dominicana al Congreso Nacional, se reúne para certificar esas elecciones, y entonces ahí se dan algunas impugnaciones, los senadores, los representantes pueden hacer impugnaciones, y eso se somete a votación, y pudiera la votación de un Estado quedar anulada. Era lo que pasaba ayer. Entonces, ¿quién es el presidente del Senado? Precisamente el vicepresidente del país, que es Mike Pence, incluso era compañero de boleta de Donald Trump, y Donald Trump lo estaba presionando para que tratara conjuntamente con su grupo, tanto de senadores como de representantes, de anular las elecciones en algunos estados, como es el caso de Pensilvania, Wisconsin, Minnesota también. Entonces, ¿qué es lo que se buscaba con esto? Que el próximo 20 de enero, Joe Biden no ha asumido, seguramente como presidente de los Estados Unidos, pero esto se salió de control, Donald Trump, que es tremendo, revoltoso, llamó a sus seguidores a ir al Capitolio, y entonces ya ese resultado que ustedes ven ahí es parte de eso. Que fue él que lo arregló, que se fue al Capitolio. Lo mismo, lo motivó que fueran para allá, y a defender el voto, porque él entiende que les robaron las elecciones. Sin embargo, pese a todo lo que pasó ahí, lamentablemente cuatro fallecidos, hay 14 heridos de gravedad, en la madrugada, 3.41 de la mañana, fue confirmada la victoria de Joe Biden, y ya no hay otra cosa que hacer que permitirle, naturalmente, que ejerce el poder a partir del 20 de enero de este año. Es una acción vandálica lo que se dio ahí. Y eso lo va a llevar de la Casa Blanca a la cárcel. Le tocó a Estados Unidos, lo que ellos le criticaban a las democracias emergentes de América Latina y del mundo, que le decían... Para Norteamérica ahora es un reto ese asunto. Le decían a las democracias emergentes, las repúblicas bananeras. Exacto. Le dicen a las repúblicas bananeras. Sí, le dicen, esos dos de allá, revoltosos, exactamente. Repúblicas bananeras, le decían, le tocó a ellos vivir entonces lo que ellos mismos criticaban como nación, con americanos. No fueron haitianos ni dominicanos los que armaron ese lío. Ni mexicanos. Ni mexicanos, ni judíos. Ni migrantes. Fueron norteamericanos los que provocaron eso. Y quien lo motivó, un neoyorquino, Donald Trump, un símbolo de Estados Unidos. ¿Verdad? Del poder, del capitalismo. Del capitalismo. El capitalismo de esa nación. Así que se condenan estos hechos naturalmente vandálicos. Bueno, la verdad que sorprende al mundo el cruzar, el cerco que siempre ha tenido el Capitolio. El símbolo del poder. El símbolo del poder, sí. Y qué pena que se haya diluido en este proceso la correcta participación democrática que deben demostrar los pueblos y sobre todo los partidos. Y ya no le es ajeno a Estados Unidos, revueltas populares por el tema político partidario. Vemos una muestra como que se refleja lo que ha pasado en América Latina y está pasando en muchas partes de América Latina y el mundo. El propio Trump perdió hegemonía entre sus acólitos y sobre todo tuvo una participación casi llegando a la traición de su propio partido, de miembros de su propio partido, que prácticamente lo dejaron solo. Y ayer él acusaba a su compañero de boleta de asumir la posición de dar rienda suelta porque el propio Donald Trump fue el que llamó a la Guardia Nacional para que estuviera atenta por esas posibles revueltas. Eso fue montado. Bueno, pero es que no tengo... Eso qué bueno que tú digas. Adriano España dice que él notó que no había la suficiente vigilancia cuando llegó al Congreso. Y de ahí es que viene el tema de que fue montado. Entonces, de todas maneras, ahí como tú dices, se demuestra la diferencia del apoyo publicitario y de comunicación que tenía el grupo ganador a la parte de Donald Trump. Yo soy un hombre muy discreto. Siempre he sido un hombre muy discreto. Yo tengo un amigo, seguidor de Trump, norteamericano, que viaja con mucha regularidad, y sobre todo en este tiempo. Y lo que me comentó fue, espere al 6. Espere al día 6. ¿Qué era la definición? No, lo que pasa es que tenía montado eso. No, la parte que tiene que ver con... Estaba montado, por eso... Lo que va a pasar el día 6 va a ser sin precedentes. Así mismo lo decía. Lo que va a pasar, mira, lo que va a pasar a partir de esta madrugada para países como el nuestro, que ha sido asediado por esos mismos grupos en gobiernos anteriores, ya ha vuelto, con el agravante que aquí puede ser que venga de nuevo como embajador la pareja de esposos. ¿Qué importa? Bueno, lo que no han causado y lo que no han dejado. Lo que nos causaron. Lo que se dice... No, no, no. Para apoyar la tesis de Francia, lo que se dice es que hay un grupo que conspiró contra Trump y ese grupo es un grupo de pederastas, gente que transmite con... Mira, con todo. Con niños y... Y todo. Entonces, lo que nos viene a nosotros, mira, lo que... ¿Tú sabes por qué ha sido nuestra posición frente al gobierno republicano? Es porque los intereses de República Dominicana no son en principio los intereses de los americanos. Los americanos tienen su propia realidad. Nunca lo han sido. Óyeme, pero nunca han dejado de incidir en la vida nacional de los dominicanos. Porque hemos sido un traspatio de ellos. Pero, óyeme, tampoco tengo que aceptar que el traspatio sea para que aquí se evacúen. Lo que pasa es que tú dices, no, lo que no va a pasar, pero ¿cuántos gobiernos demócratas no hemos tenido? Pero ven acá, ¿y qué fue lo que nos dejaron enganchados? ¿Y qué ha pasado en la República Dominicana durante ese reviento? Ay, que ustedes no lo quieren... Ustedes no lo quieren... No, lo que pasa es... Lo que pasa es... Ustedes no lo quieren entender y aceptar. Lo que tú no quieres entender es que tú y el grupo de gente que piensa como tú siempre anda buscando un culpable... No, para nada. ...de lo que nos pasa a nosotros y que nosotros hemos prohijado como nación y como sociedad. Mira, escúchame, escúchame una cosa. Para nada. Lo que yo tengo que ver más allá de lo que ha pasado. Estados Unidos ya se resolvió en cuatro horas. Tenían controlado... Desde acá los Rangel, del buen salvaje al buen evolucionario. Siempre andamos buscando un culpable. No, no, no. Aquí no estamos buscando... No nos hacemos la mirada interior. No, no. ¿Quiénes somos responsables de donde estamos ahora? Precisamente. Nosotros mismos. Porque somos débiles. No, débiles no. No hemos hecho débiles. Nos hemos hecho débiles. Los gobiernos que han pasado... Y te voy a decir una cosa. El pasado gobierno... Así sí es bueno. No, el culpable es el... Me vas a permitir desarrollar... No, yo no te voy a permitir nada porque es que venga acá. Como tú le haces a uno también. Tú nunca dejas hablar a uno. Eso es falso. Aquí yo nunca he dejado de que ustedes hablen. Eso es falso. Ahora, lo que yo estoy diciendo, que para los intereses de República Dominicana tenemos que estar bien claros, que a nosotros nos sembraron toda una política dirigida a destruir nuestra identidad nacional. Y eso lo vamos a ver con más crudeza. Lo vamos a ver con más crudeza. Ahora, porque es el gobierno de los que promovieron aquí la falsa idea de ayudar a Haití, pero con República Dominicana. ¿Qué es lo que quiere decir? Que este es el grupo que ha negociado desde Cabo Haitiano, desde Cabo Haitiano, desde Cabo Haitiano hasta Cotuí. el grupo de los demócratas, del mismo Bill Clinton, de Obama y ese grupo. ¿Y qué tú le cargas al dominicano que está aquí en este país viendo lo que está pasando, que se ha cruzado de brazos? O sea, que fueron los americanos de Bill Clinton y esa gente que vinieron aquí a provocar. Pero por favor, con simplemente, con simplemente, yo me voy a callar, yo me voy a callar porque eso es un disparate, una valla de querer jugar con la inteligencia de uno. Disparate es el tuyo. No, no, no. Disparate es el tuyo. No, no. Tú te equivocaste tú porque yo estoy planteando claramente. No, me lo decían, pero lo contamos. No, no, no. Escúchame. No, no. Déjame terminar. Porque entonces que se cierre el programa. Exacto. Vamos a cerrarlo entonces. Porque don Francis quiere que lo cierren. No, porque ustedes son unos anarquistas. No, porque ustedes son unos anarquistas. Yo estoy utilizando tu propia medicina te estoy dando. Ninguna. Ninguna. Es tu propia medicina. Ninguna. Porque tú no has tenido discusión conmigo de esta naturaleza. Oye, me dijo ustedes. O sea, pero yo no sé. No. No, pero no ve. Que te lo faltaba. Pero ve acá. Los sueños son los malos. Yo no. Mira. Definitivamente ellos vinieron hoy con... Ellos. 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 Ellos no han hablado. Yo no estoy escuchando. Amado, ha venido hoy con Yaryan adentro. Mira. Cálmate, Yaryan. Oye una cosa. Oye una cosa. Lo que yo he querido plantear es... Lo que nosotros... Mira. Lo que nosotros estamos planteando que ya para los dominicanos lo que ha pasado en Estados Unidos es lamentable y es repudiable. Ahora, lo que se está instalando como gobierno no ha servido a nosotros más que demuestra que aquí el gobierno de Luis Abinader lamentablemente instaló queriendo ser transparente y llevando acuerdos con organismos internacionales que son los peores para nosotros en la vida nacional y republicana. ¿Cuáles son? Que el ARNUD tenga participación en el Estado en organismos que tienen que ver con migración y manejo de registro civil de dominicanos porque están intentando ya definitivamente completar el millón de indocumentados como nacionales dominicanos que nunca vivieron aquí que nunca han nacido aquí y que la constitución de ellos tiene claramente que es imposible que un haitiano que nazca de una madre haitiana sea de otra nacionalidad le sigue la condición del vientre le sigue la condición del vientre eso viene del derecho total y nunca han cambiado y nosotros aquí la estamos burlando pero también los republicanos son los dueños de todas las concepciones los demócratas son los dueños de todas las concepciones mineras desde Haití hasta República Dominicana y han sido los promotores de aquel acuerdo binacional de negocio es decir que lo que yo estoy diciendo es lo que va a venir para nosotros que no nos han dado respuesta al hacer parte de la solución de ese país no con República Dominicana el error que cometieron los norteamericanos está centrado en lo siguiente fue elegir por primera vez en aquella ocasión a Donald Trump por encima de doña Hillary que todo fue fue considerado sí nos dieron un chancecito aunque ahora vamos a tener que empezar a pelear pues bien entonces el asunto fue ese elegir a Trump porque es la personalidad de Trump Donald Trump fue un millonario ha sido un millonario desde que nació un hombre cuyo cuyo actitud cuya actitud ante la vida es hacer lo que le da la gana porque tenía el poder económico tenía de alguna manera el poder político cercano y eso lo demostró durante toda su vida pública lo ha demostrado por eso en los reality shows Donald Trump se paraba y se iba siendo él el productor y director de la vaina o sea es como lo que hace Francia a veces que se para y se va cuando se encojona entonces pero es verdad di que no para buscarte los videos como hace Jerjan pues si entonces Donald Trump hace eso a esta altura del juego los norteamericanos se dieron cuenta que independientemente de su condición de un magnífico gerente porque debo decirle es un gerente es un tipo que no sabe exactamente que es la política pero es un gerente y eso y que hace un gerente un gerente lo que hace es prohijar condiciones económicas en una empresa para que sea cada día más poderosa y eso fue lo que él hizo y a quien fue que benefició a los grandes empresarios norteamericanos pero se olvidó de lo de lo principal que es la industria de la guerra y con eso no se juega en los Estados Unidos o sea Donald Trump no armó una guerra ni a pesar de que se pensaba quizá lo contrario hizo todo lo contrario a lo que se creía y la industria de la guerra probablemente no se sintió cómoda con él como presidente lo proscribió prácticamente entonces ¿qué pasó? Donald Trump se perdió en eso y perdió unas elecciones de hecho limó las asperezas que había con Corea del norte que son impensables sí, sí exactamente se fue poseedor de la intención de recibir el premio Nobel de la paz pues miren por ese periodo de paz pues miren pues miren ¿qué pasa? y donde la economía de los Estados Unidos se restableció en confianza sí, pero se restableció ¿para quién? porque ahí es que estaba se restableció para los grandes empresarios incluso eso provocó el aumento de la disminución del desempleo el aumento de los empleos y eso fue precisamente producto de eso pero ¿quién se quedaba con la mayor parte del pastel? los grandes empresarios o sea para el pueblo llano el que trabaja el que pone su fuerza de trabajo había poco ahora para los grandes empresarios sí y eso es lo que ha hecho que mucha gente dijera bueno pero hay que continuar con este hombre ahora bien ¿qué pasó? Donald Trump perdió las elecciones y les voy a decir por qué yo no yo no no tengo mayores digamos conocimiento así amplísimo de la sociedad norteamericana pero hay una cosa que es lógica cuando en una situación mucha gente piensa de la misma manera es porque lo que plantea es porque el que dice lo contrario está equivocado y señal de ello es todo el mundo dijo que ganó Biden todo el mundo fue sometido a prueba y ganó Biden hasta la propia gente de Donald Trump finalmente dijo que ganó Biden y ahí está su queja contra el vicepresidente presidente del legislativo que no que no defendió lo que tenía que defender oye no defendió tu locura eso fue lo que él hizo y lo mismo y hasta el procurador general de la república que era una esperanza en un momento le dijo que no entonces ¿cuál es el problema? que perdió pero como es un loco que toda su vida ha hecho lo que le ha dado la gana lo ha hecho con las mujeres con las mujeres las ha acosado se ha relacionado con prostitutas no ha pagado impuestos en los Estados Unidos todas esas cosas te dicen a ti que es un individuo que como los muchachos es un mira si Donald Trump fuera un dominicano de barrio encajara perfectamente porque el dominicano de barrio decía si no me dan lo que quiero arrebato o sea el muchacho que tiene la pelota vamos a jugar no 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 yo no voy a jugar esta pelota es mía yo ah no es tuya pan se la arrebataba y salía corriendo eso es Donald Trump entonces ¿qué es lo que quiso? arrebatarle las elecciones que ganó Biden a ese señor para luego salir corriendo y seguir gobernando no se le dio no se le dio ¿por qué? porque fue muy evidente de que perdió y esa es la situación yo no veo fantasma detrás del triunfo de Biden han triunfado muchísimas veces los demócratas tienen duraron ocho años con Barack Obama y ahora van a seguir cuatro más con este Biden que tal vez pueda hasta reelegirse en el futuro o sea que yo no veo lo que pasa que nosotros tenemos que hacer una mirada interior como sociedad y ver dónde que hemos fallado y por qué no hemos pasado la vida echándole la culpa a otro de nuestra desgracia que no hemos sabido enfrentar bien el resultado final que fue certificado anoche por el Senado y la Cámara de Representantes fue 306 votos electorales para Joe Biden y 232 votos para Donald Trump lo que suman los 538 votos electorales quedó certificado 306 a 232 no no que no es un asunto tampoco de comunal de ganancias de los 538 votos electorales viejo pero en la historia electoral ellos ya en la historia electoral de los Estados Unidos no habían votado tanto a un candidato como Biden y entonces ¿qué tú quieres? como y un candidato perder con 72 millones de votos pero acuérdate del sistema Hillary Clinton perdió con una candidata igual pero que tiene bastante 4 millones por encima de voto popular tiene bastante sí está bien pero acuérdate que son dos son dos partidos un republicano y un demócrata y ya si fuera aquí que hay muchísima fuerza nacional pobrecita parte de la teoría que se ha tejido humildemente y con orgullo y firme nuestro propósito de defensa nacional parte de la teoría que se ha tejido alrededor de esta situación de ayer en el Capitolio de los Estados Unidos fue la presencia de un movimiento a propósito de lo que plantea el compañero Francis llamado Canon que es un grupo de extrema derecha lo que son por ejemplo la fuerza nacional pobrecita de extrema derecha no de extrema porque nosotros tenemos una visión muy democrática para conservadores ustedes se ubican ahí tú no puedes negar casi todos miembros de la sociedad del rifle y había gente armada ayer en el congreso porque esa gente tiene la filosofía de esa entidad que es una sociedad que dice que todo norteamericano tiene derecho a portar un arma sin problema ellos ellos alegan dentro de ese movimiento que hay una figura que se hizo legendaria ayer se hizo se convirtió en un símbolo que es el hombre vestido de búfalo él es uno de los representantes de este movimiento canon que plantean la teoría de una conspiración de un grupo de políticos y actores de cine de Hollywood que conspiraron contra Trump y que son un grupo de pederastas es la postura de ellos y de ahí que alegan que se les arrebataron las elecciones que le hicieran fraude a Donald Trump ellos eran básicamente los que estaban liderando esta situación de ayer en el Capitolio no sé si están las imágenes por ahí ustedes veían gente ahí vestido con diferentes atuendos incluso vía si yo era hombre araña había hombre araña pero sin el atuendo Batman Batman no pero el hombre araña que se iba porque tenía que ser hombre araña pero sin el atuendo mira eso Batman y había uno ahí vestido de búfalo que es uno de los representantes si yo ahora mismo mira el tema de la conspiración que tú me hiciste yo ahora mismo me paro de aquí y te ofrezco una galleta o te la doy cuál va a ser tu reacción tú me vas a enfrentar viejo y eso porque qué fue lo que hizo Donald Trump desde que llegó fue enfrentando a todo el mundo ese hombre ni siquiera con la prensa mira la gente de CNN él le decía no no tú no porque ustedes son mentirosos pero quién eres tú para decir que una persona o una entidad es mentirosa le ganaron los medios le ganaron porque se equivocó él no supo manejarse él se creyó que estaba en un reality show de eso que él hacía señores miren lo que pasa con la forma de el cristal con que veamos las cosas ya se oye se ve loco eso es lo que yo he oído y he visto se ve loco pero este loco que se va enfrentó la legalización del aborto que defendió los valores cristianos la vida los valores eso era la biblia y que se leyera la palabra en los centros militares yo lo veo como muy lejos no no pues mira buscate cada vez creía es decir su fe en Dios siempre lo ponía porque él decía que en el otro lado son los que no quieren que haya lectura de la palabra en las escuelas pero que no es necesario porque bueno es que ustedes son un grupo así no 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 en el buen derecho bueno entonces nadie va a imponer eso porque hay que leer pues vamos a leer el Corán también el que el Corán nunca ha tenido ni siquiera resolución cercana tú vas a tener que ir allá donde ellos están entonces no importa pero que no tiene forma tú como dominicano ustedes los conservadores creen que ustedes los liberales están destrozando ustedes están destrozando las bases morales que se defiende la familia ese loco ese loco se oponía a eso pero mira la diferencia de lo que son liberales cual que erizan la moral religiosa de los pueblos yo respeto al que es cristiano al que es evangélico igual yo es decir ahora la fe cristiana en general el creer en Dios oponer a Dios el problema es ese que ustedes los conservadores creen que el mundo está en su cabeza que me dé inteligencia los otros son los malos que le dé inteligencia no es que no es así no es que no es así es que está planteando un modo de vida el hombre que tenga la fe en lo que sea en Dios pero a través de cualquiera de las religiones no es un hombre que actúa mal no pues entonces no me imponga ninguna de ellas y los padres que han sido acusados de federación y además son la excepción vamos a la llamada yo no soy inmortal yo soy inmortal es que es que tu actitud ante la vida son iguales seas tú conservador o no si tú tienes los valores que te enseñan pero el hecho de que tú seas religioso católico creyente no te hace bueno que ahí es que está el error de ustedes que creen que el que es católico religioso creyente yo no estoy pidiendo es una llamada yo no estoy pidiendo vamos a la llamada vamos a la llamada ahora adelante tenía que estar loco para poder decir en una sociedad como esta abran el teléfono bueno buenos días tenía que estar loco adelante buenos días permítame sí sí buen día a los muchachos sinceramente la situación del Capitolio ha encendido las diferencias entre ustedes cosa que no estoy viendo muy bien entre ellos pero defender a Donald Trump defender su política exterior su política interna con la sociedad estadounidense no solamente con las grandes corporaciones yo creo que es una falta de visión política tú no puedes justificar las acciones de un hombre que se peleó primero con su salgado tradicional en Europa porque no pudo imponer su punto de vista y Manuipuroy casi destruyó la Unión Europea ese es su problema tú pelearte con Alemania y el Reino Unido es una falta de táctica política en la política internacional es decir Donald Trump poseció lo que él sembró siempre dividir a los países y dividir su propia sociedad ahora bien de que la economía se estableció es un problema de ellos a nosotros no interesa eso a nosotros nos interesa un contexto internacional donde la gente pueda movilizarse a nivel global y los negocios fluyan y la gente trabaja los países progresan cuando hay paz en el mundo cuando hay guerra progresan grandes corporaciones ligadas a la industria militar de los Estados Unidos Francia Alemania y esos países entonces el asunto del aborto que Francis mencionaba es una estrategia de él que le importa a él un negro un latino una gente pobre de los Estados Unidos ahora bien los multimillonarios cuando sus mujeres son violadas o sus hijas ellos le practican el aborto es igual que los millonarios de aquí los políticos de aquí los comerciantes la cúpula de la iglesia que están en contra de las tres causales cuando hay otros países que hasta las 14 semanas ya lo permiten entonces debemos ver más allá de nuestras propias pasiones yo creo que el mundo está respirando con la salida de Donald Trump pronto de la Casa Blanca y yo independientemente de que tengo 20 estadounidenses yo soy contrario a la política exterior de los Estados Unidos porque mucho daño nos han hecho y ahí estoy de acuerdo con Amado porque los gobernantes nuestros han sido títiles y una basura política para la nación que han estado al servicio de los intereses de las grandes corporaciones y del sistema financiero global bueno eso es lo que sucede en el fondo para el mundo es un respiro que ya aunque es un hombre peligroso porque tiene poder gracias la embajadora se le entregó la condecoración de Duarte Sánchez y Mella aquí la embajadora de Estados Unidos la verdad es que otra llamada adelante buenos días adelante espérate adelante buenos días se fue parece que se fue bueno vamos a la pregunta del día señores considera usted que Donald Trump alentó a sus seguidores para cometer actos violentos en el Capitolio ahí está la pregunta háganos el feedback 8294513381 nuestra vía de comunicación con este programa bueno en honor a la verdad dijo vayan si dijo vayan allá vayan es lo que nos dijo pues súbanse entre el Capitolio y no me en un lío pero en medio de ese lío era de esperanza dijo vayan pero no pero en una democracia es una democracia de tu poder